Hola amigos, sean bienvenidos al cuarto capítulo de Guitarra Bizarra Hola amigos, soy Robert Redford y hoy día les voy a hablar de la digitación en la guitarra un asunto muy importante que muchos guitarristas simplemente no lo utilizan Aprender a digitar bien con tu mano izquierda es una clave y es digamos una especie de truco para que puedan tocar piezas, obras o leaks o lo que quieran llamarlo que son muy complejos y les resulte mucho más fácil de verdad que ayuda a él a saber digitar bien y tener tus patrones de digitación ya creados una buena digitación hace mucho la diferencia entre no mover tanto la mano como esto y usar solamente la mano en una posición es sumamente importante de que aprendamos a digitar voy a enseñar algunas técnicas, en realidad algunos patrones comunes para que ustedes puedan usar algunos ejercicios para que ejerciten su dedo, sobre todo el dedo meñique que es muy pocos guitarristas que usan la digitación que voy a enseñarles es una digitación que está basada en la guitarra clásica y claro hay muchos guitarristas que no les gusta eso, pero les digo que es súper útil para hacer cosas como esto hoy día en la digitación les voy a mostrar cómo utilizar nuestros cuatro dedos de forma eficiente muchos guitarristas no utilizan el dedo meñique y es importante utilizarlo y voy a enseñarles algunos trucos con la mano izquierda la mano izquierda es súper importante aunque me sorprende de que muchos guitarristas le den mucho más importancia a su mano derecha ya, al uñeteo el uñeteo también es importante en realidad las dos cosas son un conjunto la sincronización de tu mano derecha con tu mano izquierda es un conjunto de cosas pero la mano izquierda es muy importante a la hora de digitar y de saber dónde pones tus dedos en el diapasón de la guitarra ok, lo primero es nombrar los dedos ya, generalmente en una partitura o en una tablatura los dedos de tu mano izquierda van a salir en una anotación con números ya, en la mano derecha salen anotados con letras ok, en la mano izquierda este es el dedo uno este es el dedo dos ese este es el dedo tres y este es el dedo cuatro súper fácil uno, dos, tres y cuatro sabemos que la guitarra está dividida en semitonos como lo vimos en un capítulo anterior esto es un semitono fa sostenido a sol y esto es un tono sol a la ya de sol a si hay dos tonos ok voy a hacer algunos voy a mostrar tres patrones que son realmente muy comunes cuando uno está digitando ya, voy a mostrarles los patrones más comunes es decir, las posiciones de la guitarra que se van repitiendo más en el estilo que tú estés tocando cualquier escala generalmente se repite entonces una de las posiciones de tres notas son posiciones de tres notas es semitono y un tono para ese patrón ya esa figura vamos a usar estos tres dedos ya el dedo uno el dedo dos y el dedo cuatro ok la mayoría de los guitarristas y muchos guitarristas conocidos y buenos guitarristas también utilizan esta digitación y no utilizan nunca el dedo cuatro entonces por ejemplo para eso utilizan esto que para mí ya resulta demasiado complicado no, no puedo estirar tanto la mano eso, olvídense de digitar de esa forma si tenés cuatro dedos en tu mano ya porque el quinto realmente está haciendo el apoyo si vayas a utilizar si tenés cuatro dedos en tu mano utiliza los cuatro dedos no tres dedos ya entonces esta digitación es uno dos y cuatro semitono no tono ese es el primer ejercicio pueden hacerlo en todas las cuerdas no es necesario que lo hagan rápido pueden hacerlo lento para ejercitar su mano bueno ahora una cosa que hay que tener en cuenta es como posicionamos nuestro pulgar ya el pulgar en guitarra clásica generalmente dependiendo si voy a hacer un ligado o alguna cosa cuando estoy en la primera cuerda y uso mi dedo meñique el pulgar de apoyo lo dejo siempre abajo así ya ya así a medida de que voy subiendo el mástil dependiendo voy subiendo también mi pulgar ya poniéndolo al medio arriba cuando hacen un bend cuando haces un bend generalmente se usa el pulgar arriba aunque igual se puede hacer con el dedo apoyado acá eso depende de cada uno pero igual es importante sobre todo cuando hacemos ligado es importante donde tenemos ubicado nuestro pulgar ok el segundo patrón que les voy a mostrar es al revés es un tono y un semitono sol a la un tono y la a la sostenido medio tono o un semitono en ese caso voy a utilizar el dedo uno el dedo tres y el dedo cuatro ya estos tres dedos el ejercicio sería así vamos a utilizar este patrón simple bajo y subo el tercer patrón que les voy a mostrar que es muy común también en solos en punteos en clics ejercicios lo que sea es el patrón de dos tonos en donde hay dos formas de abordarlo o sea este es este patrón se llama tono tono un tono y un tono voy a utilizar primero mi dedo uno mi dedo dos y mi dedo cuatro sería la primera cuerda sol la y si caliente ten intercambio tengo que hacer otro dinero las 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 lo